It's a beautiful love Yo, yo, este es Benji Representando a Jay-Z Y esta vez junto a Víctor Don Lizzy Desde que te conocí Nunca pensé amarte así Giraste mi mundo de cabeza Llenaste el vacío que había en mi vida De mi vida ya no puedo sacarte Sigue siendo parte importante Tú me amas, yo te amo Contigo me siento bien Y ya no tengo que temer Contigo me arreglé en la cabeza Fuera de ti ya nada me interesa Contigo me siento bien Y ya no tengo que temer Sin ti mi vida solo era un fracaso Ya no, con toda la tuve estás a mi lado Ya no queda ni el deseo de regresar Para esa vida perversa Mi carro no tiene reversa Digo no El mundo me lastimó Me dio dinero y me lo quitó Me ofreció amores y me engañó Porque no puede darme lo que él perdió Pero no vengo a hablarte de lo que el mundo quita Ahora anda conmigo El que multiplica Te bendice si te aplica Si de la calle te quita En la NBA le brilla que a Cristo tú necesitas El día que yo te acepté Mi vida que andaba al revés La enderezaste Tú me perdonaste Contigo me siento bien Contigo me siento bien Y ya no tengo que temer Contigo me arreglé en la cabeza Fuera de ti ya nada me interesa Contigo me siento bien Y ya no tengo que temer Sin ti mi vida solo era un fracaso Yo que es mi tipo y tengo miedo Sabes la situación que pasó Y me dijiste vete adelante Yo te sigo el paso Comencé a confiar en ti Paso a paso despacio Me dejé llevar por ti Me llevaste al espacio Alto, bien alto Donde no hay freno Tú viniste a ser antídoto Pa' mi veneno Yo rompí mi corazón Lo usé sin desenfreno Pero tú juntaste los pedazos Con tu amor del bueno No me hace falta nada Desde que llegaste Llenaste el vacío Nada nos aparta Yo estoy a tu lado Y tú siempre estás al mío Desde que te conocí Nunca pensé amarte así Giraste mi mundo de cabeza Llenaste el vacío Que había en mí De mi vida ya no puedo sacarte Sigue siendo parte importante Tú me amas Yo te amo Contigo me siento bien Ya no tengo que temer Contigo me regreso en la cabeza Fuera de ti ya nada me interesa Contigo me siento bien Ya no tengo que temer Sin ti mi vida solo era un fracaso Ya no Porque ahora tú estás a mi lado Sin ti mi vida solo es un fracaso Gracias.